Leonor le resta importancia a su madre al protagonizar su primera portada. Aires de grandeza. La agenda institucional del rey Felipe y de la reina Leticia está vacía durante estos días, de hecho, tienen un solo compromiso que los mantiene entusiasmados, el regreso de la princesa Leonor, 17 años. Aires de grandeza. De acuerdo al calendario del UWC Atlantic College la heredera de la corona comienza sus vacaciones escolares este jueves 6 de abril y se extenderán hasta el día 16. Si bien, por el momento no hay nada confirmado desde la Casa Real, se prevé que la futura reina de España esté presente en diferentes actos oficiales, tal y como lo hizo el año pasado en un instituto de Leganés para conocer un poco más respecto a la ciberseguridad o cuando la familia real acudió al completo a un centro de refugiados ubicado en Pozuelo de Alarcón. La princesa Leonor se roba las miradas. Es cierto que este es uno de los años más complejos para la princesa Leonor. Al finalizar el bachillerato en el Reino Unido en el mes de mayo, regresará al país hasta que comience su instrucción militar que estará condensada en tres ciclos especificados. Primero se formará en la Academia del Ejército de Tierra de Zaragoza, luego lo hará en la Escuela Naval de Marín, Pontevedra, y por último, se instruirá como alférez alumna en la Academia General del Aire de San Javier, Murcia. Además, en octubre cumplirá la mayoría de edad, esto significa que en dicho mes deberá jurar la Constitución en el Parlamento, aunque, esto podría variar ya que depende de la situación política del país y de las determinaciones del Gobierno relacionadas a las elecciones y a la suspensión de las sesiones parlamentarias. No obstante, en las últimas horas ocurrió algo que fue de suma importancia para la primogénita de los reyes. La princesa Leonor se convirtió en la portada de Pointe de Bue, una de las revistas francesas más leídas de los últimos tiempos, heredera de la corona en un contexto de polémicas. Leonor de España El año de los retos reza el escrito. En las páginas del mencionado medio se analiza la situación de la nieta de los reyes eméritos desde diferentes ángulos de su vida. Inicia con el viaje al Reino Unido para comenzar el bachillerato hasta cuál será la carrera universitaria elegida por la princesa de Asturias, pero la conclusión del artículo es tal vez lo más impactante. Desde sus primeros pasos oficiales, Leonor ha tenido que lidiar con la inestabilidad que reina en España. Su sonrisa sigue siendo angelical y su aspecto perfecto. Pero a partir de ahora debe hacer valer nuevos activos para encarnar. A pesar de lo malo y la adversidad, el futuro del país destacan. No es la primera vez. La princesa Leonor La princesa Leonor, al igual que muchas princesas de las casas reales europeas se transforman en el tema preferido de los medios de comunicación. La hija de la reina Leticia ya fue portada de la revista Caras de Portugal, de El de Italia, incluso desde Pointe de Bue resaltaban el año pasado que es una de las princesas más queridas por la generación. La princesa Leonor 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 Gracias por ver el video.